Y la playa se mudó a la ciudad porque hoy estamos en Parque de los Niños para averiguar las preferencias de la gente a la hora de clavar la sombrilla. Vamos a hacer algunas preguntitas acerca de las preferencias en la playa, ¿sí? ¿Te parece? Dale. ¿Cuándo vas a la playa preferís llevar un libro para leer o hacer un crucigrama? Un libro. Sopa de letras. Crucigrama. Crucigrama. Llevar un libro. Hacer un crucigrama mejor. Crucigrama. Yo traje la revista. Crucigrama. Libra. Juegos de mesa, ¿no? Crucigrama, pero juegos con números también. Crucigrama. El diario. ¿Te gusta más el crucigrama? Sí. ¿Lo podés hacer ahora con la mano fracturada o no? Sí, tengo la otra. ¿Pero vos que sos zurdo o derecho? Derecho. Ah, está bien, tenés la derecha. No, la izquierda. ¿Tejo o paleta? Paleta. 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 A la paleta. Ninguno de los dos. Me dice enojota, cero deporte. Tejo. El tejo. Tejo. He jugado, me acuerdo de chica con mis viejos y por eso me gusta más. Porque es para viejos. Sí, no es por discriminar, pero sí, la verdad no es muy divertido. Bueno, yo soy media vieja, así que... No lo aparentás, no lo aparentás. Vamos a almorzar a la playa. Llegamos, ¿alguna vianda de casa o compramos en el parador? De casa. No, no, traemos de casa. Prefiero de casa. No, comida de casa, si no sale caro. No, no, viandita, viandita. No, traemos la vianda, somos muchos. Vianda. No, comemos en casa o la traemos de casa. Eh, viandita, por ahí después alguna cosita sale del parador. ¿Qué compras? Hoy compraste acá. Por haber un helado, porque... Compramos en el parador y algunos trajeron comida, así que de las dos cosas. Vianda. Prefiero traer de casa. ¿Qué sueles traer? Eh, suelo traer, por lo general, hago yo las mecanesas, tomatito cortado, pelado. ¡Gracias! ¿Boca arriba o boca abajo? Tomamos sol, boca arriba o boca abajo. Ok, sí, para el sol. Y un ratito y un ratito. No, boca arriba. Boca arriba. Boca arriba. Quedo como un palito de la selva, porque odio tomar sol de atrás. Siempre me pasa lo mismo. De las dos, las dos, hay que tener bien un buen bronceado. Boca arriba. Pero quedás como tostada adelante y atrás nada. Ah, bueno, y después de tostada atrás. ¿Vas rotando? ¿Vas rotando? Sí, vas dando vueltas. ¿Rotando? ¿La de todos lados? Si no, quedás de un solo helado. O sea, soy un helado de chocolate y crema. Un marmolado. Tal cual. A la playa. Vamos, ¿con ropa o sin ropa? ¿Para qué le llaman sin ropa? Porque está de moda de las playas nudistas ahora, ¿viste? Entonces hay gente que por ahí va sin ropa directamente. Yo soy muy tímido. ¿Qué pone con ropa? No, con ropa. Por ahora con ropa. No sé, más viejo capaz que sin ropa. Con y me la saco. Ok. Y mi cuerpo me da para ropa, ¿viste? Si tuviera 50 kilómetros, voy sin ropa. No, con ropa. O sea, no iría a una playa nudista para no meterme en un ámbito donde no tiene nada que ver conmigo. Muy bien. Pero yo voy con ropa. No, con poca ropa. Yo con ropa. Mis amigas sin ropa tienen. Las mujeres son más lanzadas. Arriba. Algunas partes se saca, pero bueno, siempre con algo, ¿no? ¿Nunca probamos sin ropa? Todavía no. ¿Nos ha ido a la playa nudista? No. ¿Vamos? So many girls in here, where do I begin? I see this one, I'm about to go in. Then she said, I'm here with my friend. She got me thinking, and that's what I said.